¿Eres fan de la astronomía? ¿De salir por las noches a buscar y ver las constelaciones, estrellas y todo lo que el cielo nocturno te pueda ofrecer? Aquí te traemos algunas de las mejores apps de astronomía para móvil que te serán de mucha ayuda. SkyMap Es por mucho la aplicación de astronomía más conocida, desarrollada hace tiempo por Google y ahora a cargo de Open Source. Esta app destaca por la sencillez de uso. En ella podremos navegar por el cielo nocturno ayudándonos del GPS de nuestro smartphone. La aplicación nos dará la posibilidad de elegir qué queremos visualizar, constelaciones, galaxias, cúmulos estelares, planetas, etc. Esta app está disponible tanto para Android como para iOS en sus respectivas tiendas. Mapa Estelar o Star Chart Mapa Estelar es una de las mejores aplicaciones de astronomía y de exploración de galaxias, que permite experimentar las maravillas del sistema solar y del cosmos. Cuenta con diferentes modos, como por ejemplo la navegación en 3D, que nos mostrará nuestro planeta y podremos ampliar o alejar dependiendo de nuestros gustos para ver la posición en la que se encuentren las galaxias con respecto a la Tierra. Los sencillos gestos basados en el deslizamiento de la aplicación hace que sea aún más cómodo y fácil de utilizarla. Al tocar una estrella o planeta, obtendrás los datos de lo que estás mirando, incluyendo distancias y luminosidad, o buscar los objetos estelares en una lista por categorías. También puedes obtener información de cada constelación y su mitología detrás. Es totalmente configurable. Puedes mostrar solo los objetos estelares en los que estés interesado, o establecer manualmente tu posición para descubrir cómo se ve el cielo desde cualquier punto del mundo. La aplicación está disponible en Android y en iOS. Es totalmente gratuita, aunque cuenta con una gran cantidad de pagos para mejorar la experiencia. También existe una versión de paga que incluye todas las opciones desbloqueadas por una cantidad establecida según sea tu país. Sky Safari Es considerada como la aplicación de astronomía más completa que puede tener en tu smartphone. No solo tiene acceso a una enorme base de datos que se actualiza cada cierto tiempo, sino que te permite conocer todo tipo de astro. El nivel de precisión es muy elevado e incluye la posibilidad de controlar remotamente un telescopio. En esta app puedes encontrar gráficos, imágenes e información del espacio, estrellas, constelaciones, planetas y mucho más. También ofrece un simulador que te permite retroceder o avanzar en el tiempo hasta 10.000 años. Con cada nueva versión de Safari tienes mejores funcionamientos. Esta app está tanto para iOS como para Android. Sky View Light Sky View Light es una aplicación para los amantes del espacio. Sean astrónomos, aficionados o simples espectadores. Fue creada en 2014 y ha evolucionado de un mapa bastante básico del sistema solar y algunas constelaciones a la versión actual, que opera con realidad aumentada y que permite vivir una experiencia única. Permite enfocar la cámara del dispositivo hacia el cielo, mientras que la app detecta las estrellas y otros cuerpos celestes que se pueden encontrar. Además cuenta con información de numerosas constelaciones y análisis detallado de cada planeta en el sistema solar. También incluye trayectorias celestes para rastrear objetos y una función social con la que puedes compartir tus descubrimientos con amigos y familiares. Luminous Luminous es la aplicación de astronomía más galardonada y es una de las apps más completas. Puedes combinar millones de objetos celestiales dentro de una simulación espacial, maravillosamente retratada, que sin duda te sorprenderá. Luminous presenta el catálogo más grande disponible en móvil, con más de 113 millones de estrellas. También tienes la posibilidad de explorar el mayor catálogo de imágenes del espacio profundo y poder hacer un seguimiento en 3D de las lluvias de meteoritos actuales o del pasado. También puedes viajar en el tiempo, identificar cráteres en la Luna, volar por el espacio, observar el sistema solar en movimiento o contemplar las multitudes de asteroides orbitando peligrosamente cerca de nuestro planeta. Si eres un usuario de telescopio, puedes conectar Luminous a tu tripuide compatible de MET, Celestron, Astrofísica, Optron o LX200 para controlar tu telescopio directamente desde la aplicación. Stellarium Mobile SkyMap Es una de las mejores apps de astronomía, ya que tiene una interfaz muy sencilla y minimalista. Esto la hace excelente para niños y principiantes, además de una representación tridimensional de los planetas más importantes del sistema solar y sus satélites. Cuenta con un catálogo de más de 600.000 estrellas, desplegadas en un mapa ajustable del cielo. Un catálogo de nebulosas, además de galaxias, cúmulos estelares, asterismos e ilustraciones de las constelaciones. Esta app te permite descubrir cómo otros interpretan las estrellas, ver la vía láctea e imágenes de objetos del cielo profundo, simulaciones de extinciones de estrellas, refracción atmosférica y más. Esta app está disponible para Android y iOS, pero además tiene una versión para PC que es compatible con distintos sistemas operativos, ya sea Linux, Windows o Mac. Hemos llegado al final del video. Espero te haya gustado. Te invito a que te suscribas, si aún no lo estás, y nos regales un like. Actives la campanita para seguir viendo más contenido. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Los links los dejamos en la descripción. No me voy sin antes decirte que te sigas cuidando. Recuerda que tu salud es muy importante. Bueno, hasta la próxima.